La operatividad para Semana Santa y Semana de la Moto. Ellos se coordinarán ya con el Secretario de Seguridad Pública, con la gente de Protección Civil, con el OI, con Tránsito. Ya hacen una reunión ellos de técnica para ese tipo de operativos. Vamos a buscar cómo los conseguimos prestados. Ya tenemos tres localizados que nos van a prestar. Pero sí va a haber drones, pero no rentados, no vamos a pagar. Gracias.